¿Cómo te va? Yo te estaba viendo hace dos días, ahí en Tess Sports, y hablaste del tema Lochelso, de la grave elección que está sufriendo Lochelso, y las pocas o escasas posibilidades que tiene de aparecer en la lista de esta selección. Finalmente se tomó la decisión, ¿lo van a operar o no lo van a operar? Mirá, hoy lo van a hacer en un estudio final para determinar eso. Yo me mantengo con que el panorama es malo y es pesimista. O sea, el Tottenham, que es dueño de su pase, lo quiere operar, Villarreal está esperando la voluntad del jugador y la selección no va a tomar ningún riesgo. Sinceramente, es difícil que Lochelso pueda estar en el Mundial, hasta inclusive sin operación. Él tuvo un desprendimiento muscular. Si el desprendimiento es total, hay que operarlo y son tres meses parados y Gio ya tiene que pensar en lo que viene y no va a estar en el Mundial. Si no es total el desprendimiento, va a haber una mínima esperanza con un tratamiento de una rehabilitación, pero él ya, inclusive con eso, los dos o tres primeros partidos no podría jugarlo si no se garantiza el resto. Por eso, es difícil, es difícil. El jugador no quiere que salga un parte médico del club bajándolo totalmente y tampoco quiere operarse. Yo creo que lo tienen que convencer, pero es difícil que Gio pueda estar en el Mundial. Escaloni se manifestó respecto a esto y justamente dijo que la salud del jugador es lo primero, el resto se verá, pero lo más importante ahora es que él se pueda recuperar y con tranquilidad, ¿no? Sí, ahí dejó entrever que el técnico le va a pedir prácticamente que se recupere y ya piense en otra cosa. Yo creo que la gente quizás no tomó conciencia de la baja que significaría para la selección. Muy importante. Es un jugador base. Gastón, estaba escuchando el otro día, Gio Lochelso, que en el Mundial pasado no jugó ni un minuto. En este Mundial es el tercero con más asistencia de toda la selección argentina. En un partido jugado también, tanto en el ranking del top 5, es un jugador muy importante para la selección argentina. Es cierto que también está Taparé, Eído Rodríguez, dependiendo de dónde juegue, pero más o menos puede acomodar el equipo. Pero va a tener que cambiar, lo decía Gastón el otro día en su programa. Va a tener que cambiar escalones de acuerdo al adversario, porque la mitad de cancha de Argentina sale de memoria. Pero al no estar Lochelso, va a tener que ir alternando a otros jugadores. Bueno, esperemos. Hay que esperar igual. Hay que esperar. Gastón, Gastón. Sí, a ver, Gio era uno de los meocampistas fijas, era de Paul Parello, Chelso. Entonces va a ir cambiando según el partido. La verdad, esperemos a los estudios de hoy, porque por eso no hay que ser terminante, pero el panorama es eso y es lo que va a terminar pasando. Un beso grande a Lochelso y a toda la familia. Lo quiero mucho. Gastón, vos que sabés tanto y estás tanto alrededor de los chicos, ¿más o menos conocés cuánto o cómo les afecta la opinión de los de afuera? Que el argentino, como hablábamos el otro día, somos muy de prejuzgar, de criticar, de que no son campeones. ¿Sabés si eso les afecta emocional y psicológicamente? ¿Y cuánto? Mirá, hay una falsa creencia de que los jugadores están aislados de todos, de todo el contexto y es mentira. Los jugadores son pibes de 24, 25, 26, 27 años. Hay de 30, 34, 35, como leo. Pero están todo el tiempo en las redes sociales. Y si bien a veces no interactúan, leen todo, consumen todo. Por eso también hay que tener cuidado con las críticas despiadadas, porque eso obviamente afecta anímicamente, como nos afecta a nosotros cuando salimos al aire y nos ponen algo también. Igual hay que decir algo de esta selección. Yo estuve hablando, la verdad que están muy ansiosos, imagínense. Hay que decir algo de esta selección que creo que pasó pocas veces, Gastón. Pocas veces, pará, y se lo ganaron. Se ganaron cada aplauso. La verdad que la gente los ama. Los ama, sí. Porque es un equipo que enamora, ni hablar que parte de Messi, del mejor jugador del mundo, pero es una selección que realmente enamora. Pocas veces vi esta unanimidad de querer alentar a la selección. Y eso que pasa, perdón, Tota, pero eso que pasa con lo de las cartas, o sea, sabemos que son humanos, pero los hacen mucho más humanos, porque uno lo ve por ahí como, bueno, juega al fútbol. Son chicos que no dejan de ser niños en algún punto, que se fueron muy chiquitos a vivir a otro país. Es una vida también dura, ¿no? Pero realmente es como que les pasa eso, como que entras en un sentido más de empatía con ellos. ¿Te están armando la casa? ¿Te están remodelando? ¿Alguien quiere entrar? No, no, pero no lo podía dejar de decir, ¿te están remodelando la casa o no? No es acá el ruido. Ah, es acá. Es acá. Es nuestra casa. Están remodelando acá. No, porque acá nos ponen una moladora cada rato y ahora es, está bien, es de acá, es de acá. Ok, perdón. Es de acá, no me di cuenta. No, es acá que no sé qué están haciendo. Le ibas a responder a Sofi, después te quiero hacer otra pregunta. Perfecto, no, lo que decía es que lo que generó esta selección es que parece un equipo de fútbol. Siempre el argentino es mucho más hincha de sus equipos que la selección, y esta selección genera lo contrario, es un equipo de fútbol. Y también tiene un plus. Toda esta generación, se dice injusto con la anterior, porque la generación anterior fue espectacular, pero no pudo ganar nada y llevó a muchas finales. Esta generación entró y ganó. Entonces, con esa inconsciencia, no tienen ningún peso encima, ninguna mochila. Acá, mirá, del equipo base, casi ninguno jugó un mundial. Dibu Martínez, Molina, Romero, Depol, Paredes, Lautaro Martínez, no jugaron un mundial. Claro. Y juegan sueltos igual. ¿Por qué? Porque ganaron de entrada y eso es positivo. Gastón, nos abordamos.